Hola a todos, ¿qué tal estáis? Finalmente pude grabar un vídeo, pensaba que no iba a poder esta semana con toda la cantidad de trabajo que tengo porque me meto en todos los fregos, hablando con los métodos, pero bueno, ya he podido, ya lo he conseguido y ya está con la noticia que llevo hablando, la gente que me sigue en los directos habrá visto pinceladas que llevo hablando estos meses que es sobre el tema de aumento de precios de diferentes artículos, va aumentando desde enero de este año y parece que va para largo, entonces bueno, pues hoy voy a hablar un poquitín que han contado hoy hoy día 1 de junio, sobre este tema, cuántos artículos han subido, cómo se desglosan, es decir, en qué tipo de artículos van a subir y sobre todo, pues a lo que a la gente le interesa, al gobierno va a ayudar, va a ayudar, porque siempre la gente es como pero a mí me va a llegar dinero, ¿qué pasa aquí? Pues como os he contado, el gobierno ya ha informado que este año va a ser el año de la subida de precios de artículos japoneses, subida de precios es neage, vale, lo pondré por aquí, para que lo vayáis aprendiendo porque este año, sobre todo la gente que viene a Japón, se va a acordar del que los ha subido os cuento, acaban de anunciar que a fecha del 1 de junio, o es decir, hoy este año, es decir, en su totalidad, es decir, ya han subido varios artículos, pero en su totalidad todo este año van a subir el precio de 10.789 artículos ¿Y cuánto piensas que va a ser la medida de aumento de estos artículos? Un 13%, que duele, duele Un 13% duele, si ya de por sí el IVA es un 10% y luego te pides el 13% ahí, ¡taca, pa! Entonces, bueno, voy a poner otra gráfica por aquí donde indican cómo se desglosan estos artículos Entonces, un 40%, 4.288 artículos son comida procesada, 21%, 2.263 artículos, alcohol y bebidas 20% de, es decir, 2.153 artículos Esto no sé cómo traducirlo, aditivos, especias, condimentos, algo así Lo que es el soy, pues no sé, aceite y todo eso para que os hagáis una idea Luego, 722 artículos van a ser dulces, que eso me duele a mí en la vida 454 van a ser pan No pan de baguette, sino cosas que tengan hechas con pan Y luego el resto, pues lácteos, ingredientes, pues es que van a subir hasta la harina O sea, a lo mejor Sí que es verdad, también pegado un poquitín, ¿sabes? Que hay muchas empresas que se han esforzado mucho Y algunas que llevaban como 30 años sin subir los precios Ahí yo no puedo entender Lo que yo no sé es si todas estas empresas suben el precio Porque en verdad, pues aumenta el precio de la gasolina O de los artículos que traen O si otras empresas se han como subido al carro, ¿no? Subido al carro de, oye, pues estas empresas están subiendo el precio Y si lo hacemos nosotros y nos llevamos unos ingresitos Me gustaría saber, o sea, si el gobierno va a hacer algún tipo de estudio De si tan necesario subir estos precios O si le va a dejar ahí vía libre para que viva la pepa, ¿no? Ahí es mi duda No lo sé porque no, el gobierno no ha dicho nada de eso En plan, bueno, vamos a investigar si esto es normal o no Yo creo que deberían estudiarlo, pero... Opinión de extranjero, no sé yo Yo obviamente no soy japonés Pero mi opinión la tengo Bueno, aún así pensaréis Bueno, pero bueno, un 13% tampoco es mucho Para lo que ganan los japoneses Ya lo conto en otros directos Y ya sabéis el tema de la pobreza en Japón Que está aumentando bastante No es... O sea, hay datos oficiales, hay gráficas Yo ya he hecho un directo mostrando todas esas gráficas Es decir, aquí no se inventa nada Datos, ahí están Quien quiera verlos está bien Y quien no quiera creérselos Pues que vaya al gobierno y le diga Mentiras público Pero es así Hay gente que las está pasando muy putas Entonces, no solamente eso Los dólares están bajando Las pagas estas están desapareciendo Luego había unas ayudas Cuando yo vine a Japón era muy normal Que tu otra persona, empresa, tengan ayudas Pues ayudas de... Pues por ejemplo Cuando te compras una casa Por ejemplo, cuando tienes hijos Como... No sé, voy a decir Como que la... Empresa te ayudaba en... En tus avances Hacia... El bien de la sociedad Digamos, ¿no? El buen japonés Como diría mucha gente Y eso hay muchas empresas Que ya lo están dejando de hacer Hay otras que siguen Otras que no Pero vamos Que a mí me llama bastante la atención También deciros Que el gobierno ya tiene Planeado Preparar ayudas Para la gente Que en verdad lo necesite Y para ello ya Ayer 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 Ya Ha preparado Un Pack De ayuda De dos ¿Cuánto era? Dos Como así De trillones De yenes Y luego por ejemplo Con el tema de la gasolina Que sabéis Con el tema de Ucrania Y Rusia También el precio De la gasolina Lo petó en Japón Como en todos los países Como en todos lados Vamos Pues No sé la ayuda Porque no lo he mirado Perdón Pero bueno Gracias a la ayuda Del gobierno El precio De la gasolina Lleva siete semanas Bajando Siete semanas continuadas Bajando Si no hubiese Habido esas ayudas Ahora mismo El litro valdría 207,6 yenes Y gracias a esas ayudas Ahora valen 168,2 yen El litro Que yo No tengo coche No sé si es mucho O poco Pero obviamente Si baja Es bueno para Por si De cualquier persona Sobre todo Cuando llenas mucho Y por ejemplo Si es tu trabajo Camionero Transportista Lo que sea Pues Es un plus Así que bueno No sé si os ha servido Este vídeo De mucho o no Espero que sí Como siempre Agradezco muchísimo Que veáis mis vídeos Que compartáis Si no os habéis suscrito Recordad que podéis suscribiros Me ayudáis muchísimo Con los likes Y compartidlo Como ya he dicho También tenéis Los miembros ¿Vale? Tenéis los miembros también Así que nada Como siempre Que tengáis un buen día Os quiero un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bye bye